El día 1 de abril se celebrará en Valladolid el primer Seminario Nacional Territorios Activos, coordinado por el proyecto que lleva el mismo nombre y el Instituto Universitario de Urbanística, y que busca reflexionar sobre el concepto de innovación en el medio rural. El plazo para recepción de propuestas está abierto hasta el 13 de febrero para presentación de comunicaciones y hasta el 28 de febrero para presentación de experiencias de innovación rural. María Castrillos, la investigadora principal del proyecto. Lo que busca el seminario es extender esta reflexión que estamos haciendo para nuestra comunidad autónoma al conjunto de España. Es un proyecto que financia el febrero y la Junta de Castilla y León y que realiza un equipo de investigación que en su mayor parte, aunque no solo, está formado por investigadores del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. El seminario está abierto por un lado a la contribución académica y por otro a la divulgación, por parte de sus protagonistas, de actividades de innovación concretas dentro de todo el medio rural español. Víctor Pérez es uno de los investigadores implicados en el proyecto y en el comité científico del seminario. La importancia de recibir las comunicaciones y de conocer y abrir este foco al territorio nacional, no solo en el contexto de Castilla y León, es conocer otros enfoques y conocer en mayor profundidad otras actividades que a lo mejor no estamos llegando desde el propio proyecto. Por eso no nos centramos solo en el ámbito de Castilla y León. El concepto de innovación en el medio rural implica cualquier actividad que pueda producir beneficios a la habitabilidad de los territorios, lo cual incluye también las reflexiones sobre los servicios que se proporcionan, las relaciones sociales y los factores ambientales, que cobran un protagonismo especial en este medio, como señala José Luis Lalana, también investigador del proyecto y miembro del comité científico. El medio rural, que es un elemento especialmente importante a la hora de la relación entre sociedad y naturaleza, es que hay que tener presente toda innovación que se haga en materia ambiental, redunda en el fondo en beneficio no solo del medio rural, sino del planeta entero. Toda la información sobre el seminario, así como sobre las propuestas de participación, puede encontrarse en la web del Instituto Universitario de Urbanística o directamente siguiendo el enlace que aparece en la descripción de este vídeo.